Peruanos varados, desgraciadamente, en México, como pasa con muchos. Son cerca de 24 mil peruanos, la verdad les he dicho a todos, les mando un gran saludo, pero ¿cómo traerlos? ¿Quién paga el avión? Y en el supuesto que el Estado pagase el avión, ¿cómo les hacen pruebas? ¿Dónde los ponen? ¿Dónde los mandan en cuarentena? Es un problema, pero démosle voz. Según información del gobierno de todos los peruanos que se quedaron varados en el extranjero, hay 6.600 que ya fueron repatriados. Hay que manifestar que de estos 6.600 ciudadanos, 4.133 son jóvenes que pertenecen a este programa World and Travel y que los había encontrado fuera del país. Esa cifra es baja si tenemos en cuenta que, según Cancillería, hay 24.000 peruanos en el extranjero que esperan poder retornar a nuestro país. México es uno de los países donde más peruanos piden retornar. Solo en la capital, sin contar otras ciudades y destinos turísticos, hay cerca de 500 varados, de los cuales un poco más de 100 pudieron retornar hace unos días. Los otros siguen en espera. El apuro por abandonar México no es solo el ansiado reencuentro con la familia, sino el miedo a ser contagiados de coronavirus, pues las medidas que ha tomado el gobierno mexicano contra la pandemia no son tan rigurosas como en el Perú. Existe un pedido de aislamiento social, pero voluntario. Por eso es que gran parte de la ciudadanía sigue saliendo a las calles. Este video grabado esta semana en el metro lo demuestra. Los peruanos varados en ese país optan por no salir de los hoteles que los albergan. Desde su ventana reniegan con la gente que, voluntariamente, decide no quedarse en sus casas. En México, para que tengas una idea de cómo la gente camina y transita sin mayor protección. En México ya hay 2.785 casos confirmados, siendo la capital la que tiene el 24% de los contagiados. Además, 141 infectados ya perdieron la vida. Las fronteras no se han cerrado. Turistas siguen ingresando y recién hoy en el estado de Nuevo León será obligatorio el uso de mascarillas. Encima, su presidente Manuel López Obrador actuó como si fuera inmune al virus, cuando, sin importarle que ya había casos en su país, seguía participando en actividades públicas, abrazando y besándose con sus seguidores. Entre los peruanos que piden al gobierno ayuda para regresar al país están Caterin Coral y Luis Delgado, ingenieros químicos que viajaron a México por trabajo. Debían permanecer 15 días para dictar unos cursos de capacitación para personal de una empresa en ese país. Ahora están varados en un hotel que sigue atendiendo y recibiendo turistas cada día. Otro es José Francisco Brito, cantante peruano que viajó a México invitado por la Universidad Nacional Autónoma de ese país como parte de un proyecto de intercambio cultural. Su vuelo de retorno era el 24 de marzo, pero un día antes se cerraron las fronteras. Un técnico gobierno nos llamaron, a pesar de que nosotros estamos registrados con una lista, pero bueno, parados. Entiendo, y nosotros comentó el mismo consulado, cuando yo fui a conversar con ellos, nos dijeron que obedecía una lista y obviamente estaban priorizando a los más vulnerables de ese momento. Si logran regresar, serán llevados a hoteles en Lima que el estado costeará, para que afronten un aislamiento de 15 días. En paralelo les realizarán pruebas de descarte del virus. A los que den positivo los trasladarán a la villa panamericana para una cuarentena más rigurosa. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que en los próximos días, 970 peruanos retornarán al país. Los casi 24.000 que están en el extranjero, esperan ser ellos los considerados. De lo contrario, seguirán en espera en medio de la pandemia. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.